Cuando la Corte acaba de desechar el Plan B, sin discusión mayor, sin ir de fondo, simplemente ellos concluyeron que les había faltado un sello o una firma a los diputados y a los senadores y que habían faltado al proceso legislativo y por eso lo desecharon. Creo que es una clarísima definición de cómo la Corte está absolutamente del lado conservador. Por eso qué bueno que coincidió el día de hoy este mensaje, porque les decimos de una vez a ese bloque conservador que vamos por ellos, por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa cambio, la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo y para el pueblo. Por eso hoy a la Corte le contestamos que aquí estamos, que estamos más unidos que nunca y que los vamos a volver a derrotar en las urnas. También...